La policía nuestra, en los días de fiesta y fines de semana, estuvimos en una reunión la semana pasada con el general Olivense y él se comprometió a ayudarnos con el aumento de 5 policías más. Para la zona, pero entendemos que no es suficiente y queremos ver si la zona, la zona premium de Cruz Amoás, que es la zona de la Laguna de Gris, de Caletón, de la ayuda de Mino, es más custodiada, más vigilada con la ayuda de Sestú, o que se ha dado caso de carros que en un mismo día han rajado, que han forzado las puertas de 5 y 6 vehículos de visitantes que han estado en Rizajuan. De día, estamos hablando de día, un fin de semana largo. Eso pasó, y ha pasado, casi cada fin de semana largo, ha pasado eso. Pienso que quizás por la falta del número de personal, el equipo de Sestú se concentra en lo más importante, que son las playas, Caletón y Playa Grande, pero la zona de la Laguna y de los medios de Mino necesita de la pobre. Segundo punto que ustedes nos contengan en agenda. Un segundo punto es el desacoplo de nuestras calles y playas de niños pedigüenos. Ha sido una de las quejas de las personas del sector entogantes y barras, de que muchas veces es más de la noche, hay niños, en su mayoría, de escasos recursos, muchos de las procedencias haitianos que andan vendiendo cosas a esa hora, 10, 11, 12 de la noche, y comienzan a molestar al que va a consumir midiéndolo. Eso, debemos controlar eso. Porque eso afecta al que va a consumir. La gente se siente, se está invadiendo su privacidad. Uno de los puntos es, bueno, mayor cantidad de gente, ya lo toqué, es ver si ustedes como Cestur pueden otorgano, o qué sé yo, un aumento en el número de los miembros de Cestur en la zona, para una mejor vigilancia. Va a haber una evaluación, para eso que ellos tienen que cumplir con la física, la ambiental y la psicoterapia. y sincron. Pero si ustedes manden lo que ustedes pueden. Departatoria de la Fuerza de las hermanas, que es la clase de... Y estos salieron así. Pues es un plósito que le estamos dando a los jóvenes de aquí. Ya niños, un muchacho de un niño de 16 años, y va a ganar ya 16 mil pesos cuando se dio al tío. Entonces es un empleo que le estamos dando, y va destinado aquí a su pueblo turista. Salvo que él tenga un mal comportamiento y se tralade, porque así que se hace. Pero por lo pronto la idea nuestra es que cada pueblo tenga sus jóvenes de su comunidad. Y yo le digo a cada uno de los coroneles, cuando vamos a reuniones mensuales, que cuando a mí me llaman de los coroneles turísticos, hagan reuniones, es porque ustedes van a hacer el trabajo. Y yo lo digo antes de ustedes, ahora él llegó ahora hace poco. Entonces esta reunión es así. Debe ser el coronel ese turque, debe estar manillando todo con ustedes. Y cuando él no pueda, ya yo vengo. Y no es que yo no venga, yo vengo a hablar así que yo pueda. No importa, entonces me llaman, yo voy a cualquier portugués que yo voy. Y más, entonces. Entonces, esta es la necesidad, de trabajar, de la basura, de los niños perigüenos, de la seguridad de seguridad, con la policía y con nosotros. Se hace aquí, con reuniones mensuales, de la mesa de seguridad que se hace, de turismo. Una mesa de turismo, seguridad hay que hacer. Porque el polo turístico no es nimble, es el polo turístico no es nimble. Y el coronel que está pasajero. Los de aquí son ustedes. Entonces, cuando usted se une, y cubre la falta, por ejemplo, que el camión sale de allá, y no la recoge, y le llega ya tarde, y lleno de basura. Es un mar que no hay que hablarlo mucho, sino una conexión entre ustedes. Y si no hay, el coronel te lo llama, y va al coronel al ayuntamiento. Cuando te hace ese ciclo, y muchas veces, cuando te hace ese ciclo, que te ha pasado un día entero ahí, ¿cómo tú lo pones de noche? Cuando te ha dado esa luz, entonces hay una falta de... Sí, sí, pero estoy preguntando, ¿cómo es el todo ahora? Saber lo que hay en mi vida para desarrollar eso. Exacto. Pues que me una con los comerciantes, empresarios, ganaderos, pescadores, que me una cabeza, porque ese político tiene una función, un cordón umbilical, que le representa aquí al poder, al Estado. Y nosotros le vamos a ayudar. Pero, ¿cómo es posible que todo el mundo esté desentendido, y que otra gente laico por ahí, esté haciendo el trabajo de los funcionarios? Eso yo no lo entiendo. Y usted me perdona, señor, y que me perdonen los funcionarios de aquí, pero así no podemos seguir. Y yo cuando hablo de esto, mire, la emoción que me produce es, no es de agresividad, es de impotencia, es de impotencia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mire, yo he andado mucho signo en la República Dominicana, en una jornada federalista. Este es el método de la República, y donde hay mayor potencial de eso de impotencia, incluso. Nada más, un castelo, está bien, pero eso es el tema tú. Ok, el delante. Estamos hablando de como comisión. Es el modelo de la cosa. Que me siento muy satisfecha con el trabajo de sus hombres aquí. Todo eso. En cuanto a mí se refiere. Sé que sería también la opinión de mi jefe, doctora Coba González. Puesto al personal que tienen, sabemos que es su intención, como yo le he explicado ahorita, que tengan más, pero es un trabajo muy eficiente, de lo cual estamos muy satisfechos. Lo segundo es al colega compañero. No, mi amor, al colega, mi abogado querido, lo quiero mucho, compañero de estudio. Ah, ok, bueno. Este, en cuanto a los asuntos que tú exponías, Bancho, de que se deberían hacer cursos de manipulación de alimentos y bebidas para las playas. Sería bueno que pasaran por la oficina de turismo para que se chequeen en nuestro archivo el sinnúmero de cursos está aquí el presidente de la asociación de Playa Galetón y está Playa Grande. Mira, va, el número de cursos que hemos realizado en cuanto a manipulación de alimentos y bebidas que reposan en nuestro archivo. Lo que pasa es que no solamente es el curso, también tiene que ver la buena disposición de ello y el buen deseo de dar a conocer lo que han adquirido el conocimiento. como se ve eso. Exacto. Señor, su expectativa con esta visita, su expectativa con esta visita aquí a San Juan. Lo principal es que se unan los sectores de aquí de San Juan en pro de incrementar el turismo y sepa que la seguridad turística va a seguir incrementando aquí y seguiremos dando seguimiento a toda la ejecutoria de seguridad turística en el municipio de San Juan y vamos a llevar a los incumbentes de cada institución de INAPA o de Norte de Turismo y demás para que se ejecuten las semanas que ya están expidiendo. Pero es una gran reunión que hemos tenido hoy. Vamos a trabajar en pro del municipio de San Juan y San Juan Turística. Muchísimas gracias, señor. Fernández.